Mi papá quería que mi hermana aprendiera a tocar y yo le dije no pues yo quiero yo quiero los clases dice no tú no y mi papá dice por qué no tocan música mexicana yo no hablo en español y dijo pero no pueden decir que son de aquí tiene tiene que la gente pensar que vienen de méxico para acá y 94 hice el primer programa de siempre un domingo por fin yo te empezaste a sentir mejor si que hiciste con tu ropa bueno lo estoy usando otra vez pensé en ese ratito si deje huella en la música en uno como el cantante siempre vas a tener eres el malo porque los dejaste y la verdad lo dejé porque no ya no había como seguir qué tal amigos de cheleando con las estrellas bueno pues de nueva cuenta y llegando el frío independientemente de quizá en el momento que usted está viendo si es en su casa en fin de semana en la mañana en la tarde en la noche acompañado de una chelita este en cualquier época del año aquí no estamos grabando en este momento pues está haciendo un poquito de fresco se podrán dar cuenta pero ya estoy aquí con uno de los invitados que he estado persiguiendo porque el público pues me ha preguntado mucho público de pronto me pregunta por artistas y yo los ando tratando de cazar de buscar y se nos había escondido un poco porque ahorita vamos a hablar precisamente con alguien que vivió en esta misma zona acá en texas y luego pues se terminó queriéndose regresar o irse ahí ahí con todos los buenos amigos del norte la gente del norte de la república mexicana pero le doy la bienvenida y me da mucho gusto que estén cheleando con las estrellas aquí con su servidor arturo buenrostro pues mi tocayo arturo rodríguez cómo estás canal bien que andamos aquí a chileando con las estrellas que dicen los guardianes del amor pues ahí andamos ya en esta nueva etapa guardianes del amor de arturo rodríguez que ya sabes que que me salí hace 2015 y pues ya hice mis guardianes y nomás estaban mis guardianes nada más guardianes del amor de arturo rodríguez oscar baterista estaba conmigo y los otros pararon de repente oscar salió hijo y hicieron otros guardianes pero yo no yo no he dejado de trabajar como guardianes del amor y muy contentos ya en mi etapa en esta nueva etapa en los mis que el 2015 grabé la canción de música romántica donde junté a todos los cantantes de los 90 no sé si escuchar y de ahí estoy grabando pues pues sólo estoy haciendo varios varios proyectos pues ahorita vamos a platicar precisamente de lo que nos estás diciendo ahí hay este alguna separación si todo fue amistoso o no este y si no el público varios de los que están sentados y donde están nos han platicado historias de algunas obviamente injustas otras justamente me ha tocado siempre tener las dos caras de la moneda este como siempre pero además también vamos a hablar de la cuestión de cómo ha sido la niñez cómo inició cómo se creó en esto de la música el buen arturo por lo que ha pasado problemas de salud o no problemas de salud todo esto y mucho más quédense porque hoy quiero que conozcan no al artista no al que ven en el escenario que por cierto se viene a presentar es no un día dos sino tres días este fin de semana acá en el metroplex acá en texas en el norte de texas en la ciudad de dallas y forward y bueno pues vamos a desearle mucha suerte pero vamos a conocer precisamente a quien vemos ahí en el escenario como cualquiera de nosotros que algún día pensamos soñamos en estar quizá en algún medio de comunicación quizá cantando quizá alguien muchos de los artistas que a veces se han sentado ahí nos dicen yo ni artista pensaba hacer y hay otros que lo soñaban desde chico como es tu caso como fue tu niñez primeramente tú naciste en california me dices verdad así es nacido y creado en un lugar cerca de los ángeles al 20 minutos al norte de los ángeles se llama pacoima porque ese lugar es famoso porque ahí nació richie valens el de la bamba y de hecho cosa curiosa que yo fui a la escuela con los sobrinos de él y vivimos en la misma cuadra y toda la gente pensaba pensaban que éramos la misma familia porque era güerillos gordillos también mi familia de la familia de él y pues siempre bueno yo no sabía pero lo que pasa es que yo quería ser músico cuando un día llegó un señor puerta por puerta que por clases de acordeón y en ese en ese tiempo mi papá quería que mi hermana aprender a tocar y yo le dije no pues yo quiero yo quiero los clases dice no tú no entonces se fue yo creo yo recuerdo que lloré muchísimo y al año siguiente regresó el señor otra vez a ver quién quería clases de acordeón y mi papá se acordó y ya yo fui nomás cinco semanas y ya dijo pero era el gancho para que siguieras ya compraron ya te vendían un acordeón más grande y seguir con los clases y si le dio mi papá que le echaba pero que dan ganas entonces yo tenía nueve años ya cumpliendo ya por cumplir diez años y ya me metí fuerte a lo que es la música clásica con acordeón y si tocaba muy bien ya no más toco en ese tiempo así si me metí mucho a estudiar acordeón música clásica a los 15 años gané el campeonato mundial en los ángeles que vinieron de todas partes del mundo en alemania y del acordeón o que de acordeón si eres de teclas de teclas y yo recuerdo que yo le echaba muchísimas ganas yo no hablaba nada de español me acuerdo un día que llegó bueno llegar a la casa mi papá estaba sentado en frente de la tele y estaba viendo un programa que que estás viendo papá y se mira mi hijo cuando tú sales en ese programa tú vas a ser un chingón ese programa se llama siempre el domingo y así quedó entonces ya a los 15 años en el campeonato los 16 años me descualificaron porque cambié de escuela como tres meses antes de la del concurso y tenías que haber cambiado seis meses atrás no sé me sacaron ok y me enoje entonces me salí de eso y mi papá dice por qué no tocan música mexicana pero yo no hablo en español dice sí pero son tus raíces y no sé qué y aparte del acordeón y entonces me llevó a la cuadra estaban ensayando unos chavos ahí y me llevó y ya era otra cosa porque ya era escuchar lo que lo del disco escuchaba y tienes que tratar de sacar y hará oídos y era una experiencia diferente para mí y me llamó la atención y me metí ese grupo tocábamos feo pero le eché muchas ganas y y si fui fui agarrando la onda y entre ellos hablaba en español yo no entendí en sí y ahí fui y cuando me metí a la música mexicana y dije pues pues qué es mi meta no mi meta es llegar donde me dijo mi papá claro grupo tras grupo tras grupo y no no pasaba nada de hecho en el 83 83 83 conocía a un señor pancho zapata pancho zapata inició era era primo hermano de marco antonio solís y inició con con bukis y luego después de los bukis agarró los yonix y cuando agarró los yonix y les dio la canción de javier santo creo la de palabras tristes varios entonces tuvo éxito con los yonix pero nadie aguantaba su idea que tenía dice yo creo yo creo yo quiero crear los beatles mexicanos que quiero que que meten un éxito y y no salir otro éxito y no salir hasta que ya que ya no aguante la gente ya ya quieren el grupo y marco no lo aguantó dice no yo tengo que trabajar cuando hicieron los alambrados y entonces no yo tengo que jalar pancho no aguanten igual nada en lo muerto ni los yonix les dio éxito y ya a trabajar no querían aguantarlo la idea de él después agarró a un grupo local de los ángeles los diablos y también bolas con la de la de a cambio de que ellos fueron los primeros que lo grabaron exitazo y también lo mandaron la y luego agarró y yo no cantaba yo yo tocaba teclados nada más y pero cantaba una o dos canciones para ayudar al cantante y dijo estábamos de gira con los diablos con mi grupo local que donde yo andaba dice mira vamos a estar el fin de semana y tú los voy a escuchar ya nos escuchó y el fin terminando el fin de semana le dije pancho que qué onda dice pues mira este todo es una cosa tienes que ponerte a dieta y voy a regresar en seis meses agarra tres chavos tú vas a cantar y agarra tres chavos más pero como que voy a cantar yo sí sí tú vas a ser el cantante del grupo y ya regresó había bajado un chingo de peso para echarle ganas y cuántas libras yo pensé yo pensaba en este tiempo no sé 350 libras y bajé un chingo y nos llamábamos los cristos con k ok y también grabamos un cover de creo que los de los cadetes mi amigo se llama como tienes tú mi amigo pero lo grabamos en balada aunque un exitazo en los ángeles y dijo pero no pueden decir que son de aquí tienen que tiene que la gente pensar que vienen de méxico para acá porque funciones y va a tener esa idea y pues se regresó a méxico y luego tuvo problemas con los diablos que lo estaban demandando no sé qué y ya como nos olvidó y se quedó el proyecto ahí no más entonces yo seguía 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 y no pasaba nada pero yo trabajaba en el día yo tenía mi yo tenía mi trabajo en el día sí yo hacía baterías aunque en una compensa más remo que hacen todos los parches para todas las baterías de todas las compañías pero en ese tiempo estaban haciendo baterías y a mí me me tocó hacer los los juegos este especiales que patrocinaba ellos hacía yo el de terribos yo bateristas famosos de charly albertio eso estéreo este alex de maná hacía todas las baterías de ellos y yo trabajaba ahí y los fines de semanas tocando y había grabado un disco y un proyecto que hemos hecho que se quedó guardado en un estudio de grabación y no sé cómo el que iba a pagar la grabación no lo pagó y el del estudio no no le quería azotar la cinta pleitos entre ellos entonces en ese tiempo Aníbal Pastor él estaba grabando en un estudio produciendo a no sé quién Aníbal Pastor compositor productor entonces fue al estudio donde yo había grabado pero yo no sabía ni no conocía él ni nada del estudio dijo mira para que si quieres hacer algunos proyectos aquí en mi estudio y dijo pues deja ver qué has hecho aquí entonces puso lo que yo había grabado ahí y en ese tiempo había grabado dos cobras de Argentina y como es argentino le llamó mucho la atención dice ¿y quién quién es el que canta? dice no olvídate escucha el sonido es un gordo pero porque ya había subido de peso atrás entonces se dio conmigo agarró mi teléfono y me empezó a llamar de México Aníbal y le dije pues quién es este yo no lo conocía y dice estoy produciendo un grupo y escuché tu voz en el estudio de grabación pero no te conozco y nomás me dices que está me dice que estás gordo no sé qué bueno pues yo estoy acá en Los Ángeles bueno yo voy a estar en Los Ángeles el mes que viene estoy perdonaciendo a Carlos Cuevas que hace tiempo y quiero ir a escucharte en vivo entonces fue con el arreglista y estábamos tocando un restaurante y me tocó cantar mi canción de la noche la de una de Gloria Estefan la de si voy a perder si voy a perder ok entonces empecé por última vez ya terminé el turno llegó dice no no te tengo que llevar para México este estoy produciendo un grupo allá y me falta el cantante pues no soy cantante yo no yo estoy con teclados y sí sí pero pero me gusta tu voz y yo dije chinga pues ya voy a estar más cerca del programa nunca dejé de pensar en eso mi meta me llevó escogimos los temas regresé a trabajar a Los Ángeles y ya cuando estaba listo el grupo para grabar me regresé y ya grabamos y no pasó nada no pasó nada grabamos otro disco pero ya fui a vivir yo fui a vivir a la casa de Aníbal ok y estábamos trabajando cantando rock en inglés y en español en la zona rosa de México pero yo vine a México a cantar grupero es lo lo mío es lo grupero y nos ofreció y nos ofreció Sony nos había ofrecido un contrato para grabar rock y los muchachos contentos del grupo nos llamábamos los espías ok este los muchachos contentos le dije no no yo no quiero pero como no quieres es un contrato no pero yo vine a cantar grupero es más ya me voy a regresar a Los Ángeles les dije le hablé a Aníbal Aníbal sabes que pues yo creo que este ya no funcionó este me quiero regresar a Los Ángeles dice no vamos a formar otro grupo dice no otra vez empezar y todo eso no medio me da hueva me convenció y empezamos a a bueno Oscar que estaba en los espías se quedó conmigo y dijo les voy a buscar otros músicos unos músicos que yo iba a empezar a hacer giras pero pueden servir para ti yo no quiero ir de gira no sé qué y ya nos presentó a dos de los músicos que él tenía en ese tiempo para para hacer gira y formamos guardianes en ese año Bronco había grabado cuatro temas de Aníbal en un disco y Aníbal ya estaba en las últimas también ya se quería regresar a Argentina pero le fue bien con lo de Bronco entonces Bronco le grabó cuatro canciones pero había mandado como 30 canciones entonces todo lo que lo que no grabó Bronco iniciamos nosotros ok cuatro palabras Amor escribo con llanto Los Ángeles llena todo eso era para Bronco y Bronco grabó la de arráncame la vida no tengo más que esta canción y dos más no me acuerdo cuál entonces grabamos y tuvimos la suerte de que había tres compañías interesados firmamos con BMG y le echaron ganas y empezamos a sonar en radio el primer sencillo fue déjame sacar tus lágrimas que acá en Estados Unidos sonó desde que salió mi mamá decía la canción está sonando acá todo el día en Los Ángeles y en México nada dije será cierto y si llegó a primer lugar en Los Ángeles en Chicago y todo eso y todo pasó así y luego ya el segundo sencillo fue cuatro palabras y ya empezamos a escuchar nuestra música mira estamos sonando y acá en Estados Unidos siguió el éxito y ya el tercer sencillo fue la de Amor escribo con llanto y esa en México reventó entonces ese fue el primer éxito estamos hablando del noventa y noventa y tres grabamos el noventa y tres salió el primer sencillo el noventa y tres el segundo sencillo eso fue el julio del noventa y tres déjame sacar tus lágrimas cuatro palabras salió en octubre y entrando el noventa y cuatro cortaron la de Amor escribo con llanto ok y ya Óscar Flores ya había visto están sonando y ya nos metió de gira a toda la gira de Bronco deja a Caparo deja a Caparo porque así era saludo entonces el noventa y cuatro es cuando cuando reventó y noventa y cuatro hice el primer programa de siempre domingo por fin vamos a presentarles a un grupo que acaba de recibir su primer disco de oro fue designado como el grupo revelación noventa y cuatro en los Estados Unidos gracias al éxito de su tema Amor se escribe con llanto se integraron hace apenas un año y entre sus integrantes se encuentran dos regiomontanos Pablo Calderón en la guitarra y Neto García en el bajo aquí tienen ustedes ya guardianes del amor haz de cuenta que llegué a mi meta de la vida lloré como no tienes un y le hablaste a tu jefe que pasó no mi papá ya había fallecido ya había fallecido no alcanzó a ver no mi papá falleció en el ochenta y dos y si digo yo sé que lo vio desde arriba y todo eso pero este no lloré o movió sus palancas desde allá para que se hiciera realidad si no no de hasta en cuenta que ya me puedo morir lo que yo quería en la vida lo logré digo ya después de eso pues ya vas poniendo otras metas pero mi meta de la vida fue llegar siempre a mi amigo y eso fue el primero de varias porque Televisa en México nos agarró para todos los programas yo me acuerdo que ya te veíamos por todos lados antes de continuar nada más porque luego me dicen que son de adorno pero no son de adorno salud aquí está salud ¿por qué no estás pisteando? ¿no pisteas ya desde hace tiempo? no, ahorita les platico por qué o ya tomaste todo lo que ibas a tomar o qué porque luego hay gente que que se toma todo lo que le toca en la vida y se lo toma como en dos años, en tres años ya hay que pararle ¿verdad? pero hay quien a veces cuando no hay campeonato de fútbol nos la llevamos más tranquila y cuando hay fútbol ahí no le paramos tanto pero ¿por qué no tomas? no, yo no tomaba nada la verdad no tomaba nada y a partir de no sé 2001, 2002 empecé un poquito con el vinito tinto mezclado con coca y ya después puro vino y luego después la cerveza y no sé por qué agarré de tomar digo no, no para ponerme a veces me emborrachaba a veces no pero hace poquito hace mediados de agosto después de una tocada en Puebla al otro día me sentía muy cansado pues ¿qué me está pasando? y tenía una todo fuera de ritmo mi ritmo cardíaco y mi doctor llamé a mi doctor a Monterrey dice no tienes que llegar a urgencia pero mamá me siento cansado no me siento tan mal sí pero tu ritmo está mal entonces llega un doctor ahí al hotel dice no tienes que llegar a una urgencia entonces ya llegué y sí estaba hasta la madre el ritmo cardíaco pero normalmente lo tengo muy bajo ¿verdad? entonces llegué a Monterrey con los cardiólogos y todo y dicen sí tienes tu ritmo muy bajo pero también se te dispara arriba entonces tienes los dos entonces lo que hay que hacer primero es es arreglarlo lo bajito entonces tiene que subir a tu ritmo normal y como hacen eso me pusieron un marcapaso entonces me pusieron eso y estoy con medicina para lo de la la ritmia ok entonces pues si me dio un un susto me y dije no pues ya no voy a tomar entonces pero tiene tiene poquito ok estoy batallando es que una chivita lo he hecho un vinito pero ahora sí es por cuestión de salud y uno sí se asusta sí las convicciones hay quien deja de fumar de un día para otro y hay quien dice poco a poquito hay quien dice que no se puede poco a poquito sino que tiene las cosas que hacer de madrazo yo este intenté fumar nunca se me dio nunca no sé fumar y nunca fume este y de alcohol nomás hay chelillas de repente pero pero oye entonces sustos de salud si te has si te has llevado en la parte obviamente y ya vimos como como llegas a a guardianes del amor pero a lo largo de toda esa esa trayectoria me imagino yo que hubo momentos especiales en tu vida me acabas de decir que falleció tu jefe mientras que tú estabas por conseguir ese sueño eh tú estabas con él fue una enfermedad fue un accidente fue de repente te avisaron como fue ese un golpe inevitablemente que nadie lo va a entender hasta que lo llega a pasar no el perder un padre no? si mi papá pues fue fue poco a poco digo poco a poco en un año eh uno de esos fue hepatitis mi mamá y mi papá los dos tenían diabetes entonces mi papá era todos los días insulina mi mamá dos veces al día insulina y en ese tiempo no eran desechables las los los agujas entonces dicen que una aguja sucia no sé qué entonces le dio hepatitis entonces eh pero fue una una muerte yo yo digo que tranquilo porque se fue durmiendo más y más y más y más hasta que ya no despertó o sea tuviste chance de disfrutar a tu papá si si bien de despedirte se puede decir si también mi mamá mi mamá falleció ahorita en el 2006 creo que fue el 2006 2007 el primero de enero ok 2007 y también ella ella muchas veces eh eh operaciones de de corazón y todo eso hasta que como cuatro o cinco open heart surgery y todo eso y ya la última vez dijo no ya no quiero y y tuvo la oportunidad de despedirse de todos bien todos iban pues quiero vamos a decir a a a doña rosa y no sé qué y salían mi mamá le decía muchas cosas verdad entonces mi mamá tuvo la oportunidad de despedirse bien de de o sea lo tomaba muy muy este pues adultamente bien o sea tu mamá si ella sabía estaba consciente de si de hecho no quería morir en el hospital se fue quiero ir a la casa de 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 mi hermana y y y todos fueron a visitarla ahí wow si y yo fue una navidad que que se que se que ya se puso mal y y ya llegué ahí en navidad del dos mil seis y ya en el el treinta me tuve que ir de gira y el treinta y uno trabajamos en Cozumel y esa noche me acuerdo que todos los muchachos le hablamos a mi mamá que feliz año y todo eso y al otro día temprano nosotros tenemos un vuelo y cuando llegamos a la ciudad de méxico ya me dijo mi esposa que ya había fallecido mi mamá wow entonces como estaba en sacramento eh mi mamá estaba en san fernando entonces tardaron para llevar el cuerpo de de mi mamá no sé pues como 12 días no sé cómo cómo hacen esto de se tardan tanto en 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 los cuerpos sin sin enterrar y ya enterramos a mi mamá el creo que el catorce de de enero y es cuando vine a catorce de febrero y luego ya estaba viendo yo las casas acá en 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 texas y ya vine a firmar al otro día enterramos a mi mamá y el otro día vinimos a firmar la la casa y ya me vine a vivir a a dallas acá a dallas es que para la gente que nos está viendo en méxico hay una situación muy rara que yo hasta la fecha ya tengo como 16 17 años de estar acá no lo entender y comprender y este algún día voy a invitar a alguien un doctor o alguien que nos explique por qué sucede cuando aquí alguien fallece el cuerpo prácticamente es una costumbre que te lo entregan como hasta una semana 6 7 días y allá en méxico el mismo día quizá te lo pueden entregar y al día siguiente es este porque algunos dicen es que es mejor porque mira ya no está aquí es un es una doble sufrimiento porque apenas estás pasando empezando a entender a como dicen a caerle el 20 a 1 de que ya no está alguien con nosotros y todavía es el sepelio a la semana es muy pesado aquí en en eeuu al igual que los costos no se diga los los costos este muy 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 caros igual también en méxico pero esa situación a veces es difícil este acá en acá en eeuu obviamente una una pérdida es igual de sufrimiento en cualquier parte del mundo pero aquí yo pienso que al ser muy largo los periodos de entrega del cuerpo este pues hace un poquito más el el sufrimiento y te tocó entonces con tu papá y con y con tu mamá sí así es guau oye y decías una de las yo me acuerdo cuando yo empecé en la radio ya también en el en lo grupero empecé yo en el 93 justamente casi a la par de guardianes del amor este pero yo me acuerdo que era aparte que te identificaba la risa que donde sea que escuchabas sabíamos que era el arturillo que era tocayo este las canciones tenían un a pesar de que eran muchos había muchos grupos en ese momento la onda grupera bronco brindis liberación todo mandingo todos este tenía un sonido que identificaba y la voz indiscutiblemente que caracterizaba mucho guardianes del amor y pero muchos decían bueno es que es este arturo si el el gordito ah pues ya lo identificamos yo yo no sé hoy en día han cambiado las cosas de tal manera que el ya lo mejor decir el gordito es como si fuera bullying también para ciertas personas no hay algunos que no se agüitan en tu caso eso por ejemplo ya no hablemos de la época de artista pero en tu infancia siempre fuiste gordito siempre siempre batallaste con tu peso o hasta qué edad empezaste a engordar no siempre desde que nací nací de 12 libras pero fíjate que en ese tiempo en la escuela de niño y yo era el gordo de la escuela ahorita hay muchos gorditos no sé no sé en qué momento cambió todo pero yo era el que siempre burlaba en el gordito no sé qué si te agüitarás llegas a sentir que no querías ir a la escuela gente que no 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 nunca de hecho yo también bromeaba conmigo mismo este pero no nunca nunca me sentí claro a lo mejor me agüitaba pero lo grababa como broma entonces este no y a lo mejor esto de lo de la música también es como no sé mostrar que los gorditos también podemos no sé no sé pero no no me agüitaba a la respuesta no me agüitaba oye de muchos flacos hay que andan muy carita y todo pero no cantan hoy con el pro tools cualquiera canta es la verdad el rollo es realmente hacer cosas que a la gente le guste y la tenía más difíciles porque déjenme decirles que antes era necesario que tú estuvieras en una disquera que agarras una 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 empresa de representaciones que pudiera vender tus fechas y demás hoy en día gracias de verdad así como tiene su lado malo también tiene más lado bueno si se utiliza bien las redes sociales el youtube hoy cualquiera que tenga talento puede exhibirlo y en una de esas por ahí se hace viral y empieza a funcionar unos así como llegan tan rápido se van pero hay otros que llegan para para quedarse es porque es es difícil permanecer ustedes que tienen tantos tantos años también por cierto que pasó que mucha gente por un tiempo se les perdió la la pista no o sea no nomás hablo de guardianes de muchas agrupaciones de muchos que de pronto llegó el movimiento de la banda no tanto lo grupero y lo norteño y de pronto los grupos ya nos empezaron a escuchar qué sucedió en todo ese lapso chambeaba no chambeaba o no chambeaban en las ciudades donde nos podíamos dar cuenta o qué sucedía de qué vivían fíjate que la gente mucha gente no yo recuerdo que ustedes y cuando trabajaba y fíjate que gracias a dios y hablo para para liberación todos los grupos nunca dejamos de trabajar lo que pasa es que la radio tocaba otras cosas pero ahí seguimos ahí seguimos trabajando pero la gente no se daba cuenta que 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 seguimos trabajando y gracias a dios digo hay temporadas que nos vamos para sudamérica este nos venimos para acá para eeuu y dejamos de ir a muchos lados en en méxico y acá también tardamos mucho en llegar a lugares y la gente piensa que ya no ya no están chambeando y ya no estamos chambeando pero pero gracias a dios sí a que para argentina bolivia perú por ello si argentina paraguay uruguay no he ido a chile pero ya me lo vamos a ir no digas eso a que es lo que pida vamos a europa otra vez en mayo tenemos la gira programado para allá y pues muy contento digo estoy 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 cambiando y sigo grabando cosas para 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 ver si de repente entra y y dar la vuelta y y que la gente me vea otra vez yo siempre digo unas voces tan originales tan buenas comprobadamente exitosas y que le gusta la gente no pueden quedarse ahí con los éxitos que han grabado y que ahí se quedaron si siguen trabajando de ellos y de esos éxitos pero yo si digo hay muchos chavos incluso que no vivieron su época de ustedes pero que les gusta su música y tengo sobrinos que nunca escucharon nunca les tocó en la radio estar escuchando su mejor momento de ustedes por ejemplo pero se saben las canciones no el amor se escribe con llante el perro el gato y yo este si en ese momento hubiera existido las redes sociales y hubieran hecho miles de memes en esa canción del perro el gato y yo pero este pero bueno dentro de eso también hablando de cuestión de salud tú pasaste yo recuerdo por una operación donde a mí me a mí como me llegó me dijeron se operó y ya no va a ser el gordito del grupo del regional mexicano y me preocupé por no porque este fuera salir bien la operación y todo porque hoy en día son operaciones pues que se hacen en muchos hospitales del mundo y son más seguras no pero de alguna forma dije que padre por la salud pero me preocupé porque dije oye a una persona que canta su digamos su tórax la voz que tiene etcétera no irá a cambiar no irá a ser diferente y ahora que te escuchen a cabrón me lo cambiaron no nomás le lo operaron este fue difícil la decisión primeramente para operar si fue fue difícil de este dije pues tengo que ver gente con la salud yo mismo si mi esposa no quería que me operara y pero yo tomé la decisión y fíjate que hablas de eso de la voz que no te va a cambiar oscar flores fue a hablar con el doctor y dijo qué onda lo vas a operar pero qué va a pasar aquí con su garganta y la señora y el doctor le dijo mira lo voy a operar el estómago no lo voy a operar la garganta y si yo sentí que estaba cantando mejor porque podía respirar mejor toda todo todo era para mejor para mí que yo me sentía mejor arriba del escenario al cantar la gente al verme dice no esto está enfermo y te ven diferente ya no se ríe igual y lo puede entender porque yo también veo a alguien que baja mucho de peso y con ese voy está enfermo pero no realmente uno está todo mal y tú te empezaste a sentir mejor sí sí que hiciste con tu ropa bueno lo estoy usando otra vez no fíjate que eso fue en el 98 y bajé 200 libras en un año y 20 años para acá subí 100 libras la mitad entonces me volví a hacer el bypass gástrico en el 2017 cuando llegué a monterrey y otra vez perdí y ahorita ya llevo no sé de cien llevo como 40 libras arriba después de que me hice esta segunda operación entonces es una lucha de todos los días te operan para que bajes de peso pero la mente sigue pensando como gordo entonces es muy importante que yo nunca agarré fue ayuda mentalmente para para ayudarte con tu nueva vida verdad entonces pues como gordo siempre buscas la manera de comer poquito más es que la comida es riquísima yo batallamos también este nunca llegado si he llegado a a pesar lo más 250 y tantas libras y bajé a 170 pero realmente yo ahorita estoy como unas 20 arriba pero 250 libras y hay que empezar y con puro ejercicio la verdad yo sí le tengo miedo a las operaciones este con puro ejercicio prefiero hacer ejercicio que dejar de comer yo sí prefiero mejor pegarle este pero luego que la rodilla me la molé y puta ya dejas de hacer ejercicio y subes de volada este esa es la verdad pero es que qué rica es la comida y luego las hamburguesas acá los tacos no son tan buenos como en méxico pero las hamburguesas sí son muy ricas de este lado y el barbecue pues no sé pues no se diga no pero este pero por cuestión de salud pues siempre está dando hambre oye no pero le ha pasado también porque aquí se han sentado también iván de duelo este beto zapato también de pesado que también han pasado por el proceso de operación y que también les ha costado trabajo porque porque al artista miren cuando uno a lo mejor vive de sus rentas o tienen su chambita o están en su casa o tienen un trabajo pues más no con tanta actividad de salir tantas veces fuera de casa como un artista este este es bien difícil para ustedes llegar y que salieron de un evento y no hay nada de comer y en la mañana se quieren acabar el mundo de la comida o sea si tienen una no estoy justificándolos pero la verdad es que no la tienen fácil para una fuerza de voluntad poder tenerla o que alguien les llevara sus ensaladas su comida su pollito como debe de ser está bien cabrón aquí en este medio está difícil entonces como dices tú también después de los de los bailes y todo eso quieres comer y lo primero que que hay que lo único que está bien son las pinches pizzas que están allá vamos a echarle la pizza no son de betabel y nada por el estilo así que este si está así está difícil cómo ves ahora el mundo de las redes sociales que te ha tocado también llegar de un mundo que no existía nada de eso ahora con las redes sociales te ha costado trabajo no te ha costado trabajo acostumbrarte si como no digo yo todavía no sé tengo gente ayudándome en las redes para para estar actual con todo esto y pero yo de moverle yo no 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 sé hacerlo todavía no le hagas no y hay muchos que no no saben pero hay muchos también que se meten en el en la onda de ahorita y les va muy bien pero no no yo no sé hacer esas cosas el trato lo 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 básico verdad de subir una historia y todo eso sí sí pero para moverle pensando me lo hago esto para esto esto no no si 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 es difícil hay a quien le cuesta mucho trabajo y aquí me lo han confesado más de alguno también me acuerdo que el de tony meléndez también de conjunto primavera que por cierto de tony meléndez nos platicó cosas tan interesantes de grupos me refiero que ya tienen también bastante tiempo y curiosamente le digo tienen un engagement que será como un alcance o la gente los adopta muy bien o muy fácilmente porque es uno de los de los podcasts que más views tenemos aquí en el canal también y por eso me interesa me fascina mucho traer a gente que que tiene grandes historias como las tuyas. Si hubieses querido a lo largo de tu carrera, hablando de historias, ¿qué cambiara algo? Una parte de tu historia en lo personal, no de los guardianes del amor, en lo personal, ¿qué quitarías o qué no te hubiera gustado pasar por esos momentos? ¿Y cuáles te gustaría volver a pasar? Es una pregunta difícil. No sé, no lo he pensado. Porque el problema a veces es cuando uno dice, híjole, es que no me gustaría volver a pasar esto. Al final, a veces nos cuesta trabajo, pero hasta las malas experiencias nos ayudan a que la persona que somos ahora es debido, gracias a que maduramos con golpes a veces. Golpes fuertes te ha llevado la vida también, me imagino yo, ¿no? Sí, digo, pues yo dejé todo, digo, para irme a México a probar mi suerte, dejé mi trabajo y todo, a ver qué iba a pasar. Y pues gracias a Dios que me fui, porque estoy viviendo de lo que me encanta. Pero, no sé, mi terquedad o la fe que yo tenía en que lo iba a hacer, que yo iba a llegar a ese programa, pues nunca eso, nunca me salió de la mente. Y grupo tras grupo fracasábamos, no pasaba nada, y otra vez empezar otro grupo. Pero sí, era siempre tener en la mira donde quieres llegar. Y tuve la suerte de llegar. Hay mucha gente que tiene eso y nunca llega. Gente con muchísimo talento. Y queda la mitad del camino, ¿no? Mentalmente, a lo mejor te aguitaste, porque por lo que me decías hace un momento, sí te tocó el momento de decir, mejor me regreso. O sea, ¿qué estoy haciendo? Ah, sí, también me regreso. Y dijo Aníbal, no, vamos a grabar otra vez, formamos otro grupo. Dije, no, qué huevo, otra vez empezar. Y gracias a eso. Bueno, y si no te hubieras dedicado a la música, ¿qué sabías? O sea, ¿qué te hubiera gustado hacer? O sea, ¿regresarte a California y hacer qué? ¿O no habías pensado? No, pues seguir trabajando los fines de semana, tocando como pasatiempo y buscar un trabajo para vivir. Pero gracias a Dios vives de la música. Gracias a Dios. Y eso te llevó a regresarte, o más bien, te llevó a ir a vivir a México, porque yo hasta perdí la pista. Yo pensé que seguías acá, en Dallas, y dices que ya tienes como cinco o seis años que te fuiste allá para el norte de México. Sí, ahí estoy en Monterrey, muy a gusto. Sí, yo viví acá, pero viví acá, pero estaba trabajando mucho más México. Entonces, era difícil porque estaba ganando pesos y viviendo en dólares. Entonces, pues me convino regresar a México. Y ahí estoy muy bien, gracias a Dios. Es que, digo, ahorita el dólar está en el 2023, este mes de octubre. No sé después, ojalá, este, cómo esté la situación. Ojalá mucho mejor para todos los mexicanos también, pero, de pronto, si llega el momento en que estar ganando allá pesos y vivir aquí, no da, no da el ritmo. O sea, los doctores, la medicina, la comida, ya basta, chingas unos tacos. y aquí es de dos dólares, tres dólares por tacos y bien te va. La vida es más cara y todavía ha sido más cara en este año acá en Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Fíjate que ahorita en esta avenida para acá, pues cuando vivía acá, veía los estacionamientos de los negocios y todo y ahora los veo vacíos, veo las tiendas, muchas cosas vacías. No sé, no sé, me dio medio tristeza ahorita en esta avenida para acá que no veía hace un año atrás. Entonces, no sé qué está pasando acá. Sí, vas a hablar con mi compadre Biden. Hay que hablar. Hay que hablar. Mira, son muchas cosas. También la venta en línea ha causado que haya mucha cierre de tiendas físicas. O sea, esa es la verdad. Aunque sí, la gente también se la piensa más para andar o no la pensamos para andar gastando, sobre todo entre semana. Pérate el fin de semana y a lo mejor vas a ver un poquito más llena. Luego, por ejemplo, este fin de semana simplemente hubo dos partidos de béisbol, de mundial, de la serie mundial llenos y otros eventos en donde estuvieron llenos y dices, o sea, la gente sí, sí gasta, pero ya no es como antes. O sea, antes un boleto, el caro era de 100 dólares, 150 dólares. Hoy en día estamos hablando de que un boleto aquí 1,500, 2,000 dólares para un evento de artistas donde la demanda es muy fuerte. Afortunado, desafortunadamente, ¿verdad? ¿Qué hubiese querido, imagínate? Si a los guardianes del amor les hubiera tocado esa época en su mejor momento, ya seguramente a lo mejor ya vivirías de tus rentas, ¿verdad? Pero bueno, es como el futbolista también. Sí, exacto, sí. A Hugo Sánchez no le tocó ganar lo que hoy ganan los jugadores de fútbol, entonces hay que adaptarse a la época, pero vives a gusto en México, allá en Monterrey. Sí, vivo a gusto y gracias a Dios cada fin de semana estamos tocando en algún lado, estuvimos, hace dos semanas estuvimos por área de Atlanta, terminamos en Nueva York, cruzamos todo Estados Unidos y el fin de semana en California y luego este fin de semana pasada Denver y Utah, Las Vegas y este fin de semana aquí en Dallas y ya la próxima semana entre semana estamos por allá por Puebla y gracias a Dios chambiando. Oye, ¿y en qué momento tienes la oportunidad de estar o qué haces por ejemplo cuando de esas pocas semanas que no tienes chamba si disfrutas de estar en tu casa? Porque yo me acuerdo que aquí más de alguna vez me hablaste y me dijiste vente a echar un barbecue, me preparo un barbecue, bien sabroso, bien rico. ¿Te gusta la cocina sin duda? Me gusta la cocina, sí. Se nota. Bueno, hay quien ni siquiera mueve un dedo para cocinar. Como dice, uno gordito pero uno se prepara pues ya chingué, ya no necesito de alguien que me prepare. Sí, sí me gusta la cocina y me gusta cocinar. Digo, no sé si sea cocinar o no pero la gente me ha dicho que cocino rico. No, ya si la gente te lo dice es por algo. ¿Y hasta cuándo Arturo le gustaría cómo se ve despidiéndose algún día de la música o ha pensado en eso? No he pensado en eso. Digo, me encanta lo que hago y le pido a Dios que me dé salud para seguir muchos años más. este fue, como te digo, me tumbó casi dos meses de no poder trabajar y sí me desesperaba estar en la casa y todo eso pero no podía, me sentía muy mal y porque varias cosas pasaron, me pusieron el marcapasos y de repente me faltaba el aire y todo eso y el doctor dijo, bueno, es que creo porque poniendo marcapasos no te debe de faltar el aire ni nada de eso, pues me falta el aire y dijo, vamos a hacer una prueba de COVID y se ve que había tenido pero, pero yo no sabía. ¿Asintomático pues? Sí, pero después de que me checó los pulmones con el TAC se dio cuenta que se había desconectado uno de los cables del marcapasos entonces me volvieron, me tuvieron que abrir otra vez, hacer todo otra vez y era recuperarme otra vez y gracias a Dios a eso ya me sentí bien. Fíjate. Entonces ya era hasta tener que hacer ejercicio para para ganar fuerza para seguir las giras otra vez y gracias a Dios ya me siento muy bien. Y con todos estos sustos que uno se saca uno no puede dejar de pasar por la mente la muerte a todos nos va a llegar es lo único segurito que tenemos todo. ¿Le asusta la muerte? Me asusta la muerte muchísimo y una cosa curiosa cuando estaba en el hotel así y dijo el doctor que fue a visitarme ahí al hotel tienes que llegar a urgencia dice pero no vayas a hacer nada nada que te altere el ritmo cardíaco tienes que es más ahorita bajas el ascensor y no sé qué y llegando allá te van a estar esperando en una silla de ruedas no camines y no te ni si te ocurre desmayar porque ya valió madre entonces yo iba en el taxi para el hospital y yo tenía yo estaba así con una tranquilidad porque tenía hueva y yo dije dijo que no me desmayara pero en este momento si yo me desmayo puta va pues no no sentí nada me fui a gusto todo fue a los 10 minutos que iba al hospital todo eso pensaba yo tengo tanto miedo a la muerte a la muerte y y a lo mejor va a ser así y y no pasó nada me voy a ir me voy a ir a gusto no sé y pensaste en la familia pensé en la familia pensé todas las cosas que iba a dejar pensé en ese ratito si si dejé huella en la música muchísimas cosas me pasó en ese en ese lapso al hospital pero eso sí tanto miedo que le tengo la muerte y y a lo mejor no me estoy preocupando de más gracias a dios gracias a dios es una persona que a pesar de de que siempre una persona que tenemos sobrepeso llegamos a tener sobrepeso que en lo general como tú dices cada vez por la alimentación por los productos como vienen elaborados ahora no sé que contribuye mucho también a eso de pronto pues sufrimos mucha gente sufrimos de sobrepeso de alguna forma este pues siempre también que triglicéridos colesterol y yo también me llega a sacar sustos por eso siempre que bueno yo eres bendecido de seguir aquí presente que nos sigas deleitando con tu música tocayo y fete que que me hicieron muchísimas pruebas y siempre que hago los estudios no tengo tapadas las arterias los tengo limpios no tengo colesterol no tengo presión alta no tengo nada fue fue una cosa rara porque no estoy mal del corazón nomás lo tengo muy bajito las palpitaciones pero no es porque están tapadas las arterias de nada eso y pues sí soy y desde siempre un gordito sano porque mi mamá y mi papá los dos tenían diabetes y no tampoco tengo diabetes no sé soy muy afortunado y tengo un amigo que también la dice al Vlad y le mandamos un saludo que dice soy un gordito es muy sano este oye tocayo y finalmente que sucedió con guardianes del amor cuando hubo esa separación o que tú quisiste seguir cantando que sucedió ahí si yo yo me quería estuvimos juntos 22 años y y ya que no es nada fácil 22 años no es nada fácil entonces y ya cada quien tenía diferentes ideas y tratábamos de grabar pero con cada quien pensando en sus ideas entonces yo decidí pues sabes que ya me voy a me voy a salir y me iba a poner el guardián nada más pero pues nunca nunca alcancé a salir como el guardián pero como ellos no 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 siguieron y Oscar dice no pues yo yo me quedo contigo entonces le dije bueno como los cuatro tenemos el derecho de usar el nombre entonces yo voy a trabajar guardianes del amor de Arturo Rodríguez y el baterista Oscar dijo no pues yo me voy contigo y así fue desde el 2015 que fui solo los otros nos siguieron hicieron Neto se quedó produciendo y Pablo y Pablo ya no trabajó o no sé qué y ya Oscar en el 2017 más o menos Oscar salió e hizo guardianes con con Pablo el guitarrista entonces ellos están trabajando con otro cantante y todo eso y yo seguí como guardianes del amor de Arturo Rodríguez entonces la verdad nunca dejé de trabajar como guardianes del amor y tuve la suerte de como te digo de grabar el disco no terminaron de enemigos pero tampoco de amigos pues fíjate que uno como el cantante siempre vas a tener eres el malo porque los dejaste y y pues la verdad los dejé porque no ya no había como seguir había desacuerdos sí había desacuerdos y es como un matrimonio si no estás a gusto pues pues salte y es lo que hice yo yo ya no estaba a gusto y y me salí y y pues no le no le no le va a caer bien a el que le estaba dando de comer claro pues es que yo siempre lo he dicho es como cualquier agrupación sin la voz que da el éxito es bien difícil es son importantes todos los músicos para mí claro cada el guitarrista el baterista el trompetista todos son importantes pero no podemos negar que al final la voz es la voz también o sea este es este a veces hay quien dice no hombre es que el guitarrista nunca va a encontrar otro guitarrista este grupo como el otro grupo este pero al final la gente a veces vemos grabaciones de grupos que funcionan en las redes sociales que tienen una guitarra de dos pesos y que funciona o sea hoy en día claro ya es más sencilla la situación siempre haya talento de alguna de las formas o de las partes yo creo que va a funcionar entonces es difícil escuchar honestamente y sin tener nada en contra de de tus ex compañeros pero es difícil escuchar tus canciones en voz de alguien más y también yo sé que ellos no se iban a quedar también de brazos cruzados porque al final también comían sí claro es válido hay que chambear y gracias a Dios guardianes del amor dio para que Dios siga trabajando y ellos también todos estamos ganando qué bueno qué bueno que al final pues estén trabajando esté chambeando un gustazo de verdad del poderte saludar se va a ir a descansar porque perdón va a trabajar tres fechas por acá decíamos y luego ayer no me dijiste hoy si podemos hacer la entrevista y ayer me pusieron la vacuna de que del COVID o del flu de los dos ok entonces yo no sabía cómo iba a sentir y si me siento medio medio así pero no quería dejar de venir aquí a saludarte y hacer el programa contigo y saludar a toda la gente que nos está esa es la verdad lo que dijo apenas esta mañana me di cuenta que acá andaba le eché el grito y me dice si quieres igual mañana yo mañana tengo que salir pero me hizo el favor es que no me siento medio bien por la vacuna y la verdad yo por eso lo valoro mucho yo siempre digo por eso los artistas que duran muchos años dentro de este movimiento son los que aquí están varios han llegado del aeropuerto y se vienen sin comer y aquí estamos a cinco minutos del aeropuerto se vienen y hacen este tipo de trabajos cuando hay artistas que a veces un Mario de Tucanes que de pronto también dice híjole llego de fuera en una hora canto aquí estoy sentado tú en este caso también vienes de una vacuna yo siempre lo valoro pero saben que al final no es por mí sino porque el público se entere el público sepa que hay detrás de esos artistas y que cualquiera de ustedes que a lo mejor tengan un sueño no nomás ser artista ser cualquier cosa la pueden cumplir porque así como Arturo un día a lo mejor ni pensó en ser cantante pero aquí está y nunca ibas a pensar que ibas a vivir de esto no de hecho mi papá se fue con la ilusión que fuera que estuviera en un grupo exitoso pero nunca por aquí ni yo pensaba que iba a ser cantante de un grupo fíjate el acordeonista pero no o el tecladista pero no el cantante la voz fíjate y la verdad que tienes una voz que cualquiera identifica porque si algo difícil hay dentro del movimiento pues de musical al final es encontrar un estilo hay muchos artistas que dices híjole canta bien bonito pero se parece a fulanito entonces encontrar los estilos es muy difícil y de pronto la voz tan característica tuya es una voz muy especial que extrañamos esperemos no sé si próximamente por ahí colaboraciones con algunos de estos chavos que a lo mejor están funcionando ahorita sería algo de muy buenísimo fíjate que yo durante la pandemia saqué un sencillo que ya tenía grabado y yo estaba bien agüitado la verdad muy agüitado y durante ese tiempo que yo no estaba trabajando agüitado en la casa saqué el sencillo y recibo una llamada un día hey Arturo soy Pancho Barraza y la chingada ah cómo estás Pancho hey sabes que yo no soy de estar escuchando cosas del internet y canciones nuevas y escuché el tema que sacaste ahorita me encantó cabrón lo quiero grabar en banda pero quiero que tú lo cantes conmigo pues me levantaste el ánimo y yo estoy bien agüitado y dice no 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 vamos a hacerlo y de hecho ya grabó su voz entonces yo voy a grabar el tema con él en banda y la versión que yo hice en balada lo va a grabar conmigo entonces próximamente bueno esperaremos una buena colaboración con el buen amigo también Pancho Barraza que también muchos decían ya no regresó Pancho Barraza ya no ahí está llámenle segundo aire llámenle tercer aire llámenle como sea pero ellos a veces no dejan de trabajar nada más que llegan a tener tanto éxito que hasta Sudamérica centro Sudamérica y ya no están como muchos artistas que a veces le dan la vuelta a las mismas ciudades está bien y qué bueno mientras que haya chamba pero hay artistas que a veces se les abre más el abanico y tardan más en regresar por eso perdemos la pista de ustedes exacto sí aparte de los corrientes musicales no hay no hay para que tocan la música de nosotros de hecho en los Grammys no hay no hay no encaja ningún grupo no hay una ¿cómo se llama? categoría categoría de grupero como antes sí tuvimos la suerte cuando empezó los Grammys latinos fuimos nominados cinco veces varios veces sí los primeros cinco y nunca lo ganamos pero ya están nominados están nominados y ya ya lo quitaron ya tienes que ser tejano o regional mexicano regional mexicano que no es grupero porque lo grupero es lo grupero las categorías a veces también raras dicen el norteño y yo lo oigo con una tuba ahí y de repente ya no es tan norteño pero al final el público no le ponemos una pistola para que lo que le gusta a la gente lo va a escuchar y hoy en día gracias a dios hay la manera en que sin necesidad de pues no sé de que le pongan muchas veces en una estación de radio a un artista porque las estaciones de radio podemos poner muchas veces a un artista pero si el público no le gusta no va a pasar nada al final las redes sociales nos han ayudado nosotros la radio para acercarnos un poquito a tocar siempre lo que pues ya sabemos que viene con fuerza para para funcionar y yo creo que lo tuyo con Pancho va a funcionar ahí me late fíjate esa me la mandas por favor cuando la cuando la tengan de hecho te voy a mandar la versión que yo tengo ahorita solo y ya cuando lo tengo con Pancho con Pancho salúdamelo mucho por favor claro y por supuesto agradezco mucho aquí a Arturo Rodríguez de los Guardianes del Amor y Tocayazo algo más que le quieres decir a toda esa gente que te ha apoyado por tantos y tantos años y que haya Arturo para muchos años más y para mucho rato así es primero Dios primeramente muchas gracias a ti por la entrevista muchas gracias a toda la gente de de comunicaciones de transmitir nuestra música todavía a veces a todo el público que nunca nunca me han dejado de lado me han acompañado durante todos mis cambios que el gordito con pelo largo que ah cabrón ya está flaquito y ahora está pelón y no sé qué pero gracias a Dios cada fin de semana estar en lugares yendo donde estamos tocando y al cantar llorando recordando no sé en su mente sus recuerdos y es algo bonito que lo que hace uno sigue entrando al gusto de toda la gente muy agradecido por eso gracias a todos ustedes porque me permiten seguir trabajando con lo que más me gusta muchas gracias es Arturo Rodríguez de los guardianes del amor hasta la próxima aquí en Cheleando con las estrellas pónganse todos los comentarios que ustedes los va a leer Arturo los voy a leer yo también y a contestárselos ojalá y les haya agradado esta plática esta charla y si quedó algo pendiente en la próxima nos vamos a cocinar para ver si es cierto que sabe cocinar y que tan rico para la siguiente pendiente muchas gracias esto fue Cheleando con las estrellas hasta la próxima ¡Gracias!